Paz del óvalo monitor parece ver al fin la luz y es que hoy se inició la construcción del último tramo de este paso a desnivel que beneficiará a más de medio millón de ciudadanos liberando avenidas como Javier Prado de la congestión vehicular. La obra está muy avanzada, tiene un 86% de avance, hacia finales de mes vamos a llegar a 92% como venía diciendo hace un momento. Estará finalizada la obra a finales del mes de abril, estamos muy próximos, yo a los conductores y a los vecinos lo que les pido es un poquito de paciencia nada más. Según el alcalde Muñoz, esta obra de dos kilómetros de extensión permitirá que los conductores ahorren 30 minutos de viaje. La obra debió ser entregada este mes de marzo, pero algunos inconvenientes impidieron que así sea. Hemos pasado por situaciones muy complejas, hace poco tuvimos una tercera ola de Omicron, esa tercera ola generó una caída importantísima del personal que trabajaba en ese momento. Gracias al esfuerzo de la empresa constructora, esta situación se superó, pero eso genera impacto sin duda. Sobre la coyuntura política y las denuncias contra la municipalidad de Lima por presuntos apagones durante la marcha contra el indulto de Alberto Fujimori, el burgo maestre rechazó estas acusaciones. Con relación a las cámaras, todas las cámaras del centro histórico están funcionando al 100%, hay gente que quiere crear zozobra, hay gente que dice que nosotros apagamos la luz, que las cámaras no funcionan, por favor, que se dediquen a trabajar estos niños que están escribiendo esas cosas, en vez de escribir esas cosas, que trabajen. Es preciso recordar que durante las protestas del 14 de noviembre en el que fallecieron Inti Sotelo y Brian Pintado, las cámaras de seguridad de la municipalidad no funcionaban.